Amigos y amigas, vamos a ir a una conferencia que ofrecieron los dirigentes de los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia. Vamos a escuchar el mensaje que dieron cada uno de los dirigentes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Está con nosotros. Si quieren nos vamos a presentar. Por favor, senador. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Alejandro Peña Villa, senador y coordinador de la defensa y promoción del voto de Morena. Buenas tardes a todas y a todos. Sonia Rincón Chanona, coordinadora de Fuerza Turquesa, Asociación Civil. Muchas gracias. Buenas tardes, Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Citlal Hernández Mora, secretaria general de Morena. Bienvenidos, gracias por la asistencia y la presencia de todos ustedes. Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del Partido del Trabajo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Partido Verde. Buenas tardes, Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Buenas tardes, Magdalena Núñez, integrante de la Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo. Buenas tardes, Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara y parte de la Comisión Coordinadora Nacional del PT. Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la Fracción del PT y casi diputado electo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La idea del día de hoy es, pues, demostrar la fuerza que tiene esta alianza triunfadora, sin duda, el pasado domingo y decirles gracias al pueblo de México. Vamos a darle la palabra a la maestra Sonia Rincón. Adelante, maestra. Muchas gracias, presidente. Pues, primeramente, saludar a todas y a todos los integrantes de medios informativos y que el día de hoy, a través de ustedes, queremos enviar el saludo atento, respetuoso, a todo el pueblo de México, ya que el día 6 de junio, toda la ciudadanía mexicana pudieron acudir a las urnas a demostrar esa fiesta cívica, demostrar el voto para que México gane, para que México se fortalezca y de esta manera, la Asociación Civil Fuerza Turquesa, agradecemos a todas y cada uno de los que nos apoyaron en las diferentes trincheras, a los compañeros y compañeras que estuvieron puestos en las casillas, a todas las autoridades que hicieron posible este proceso, a los funcionarios de casillas, que de la misma manera estuvieron atentos y que estuvimos en una elección tranquila, en una elección pacífica y que con el voto han determinado la mayoría de los que hoy serán diputados federales, serán diputados locales, alcaldes, regidores y síndicos. Y de la misma manera, un abrazo a todas y a todos esos 11 gobernadores que triunfaron en el país. Muchísimas gracias a todos. Va por México. México se lo merece y esta alianza triunfadora, muchas gracias presidente Mario Delgado, gracias maestro Alberto Anaya, gracias presidenta del Partido Verde, nuestra amiga Karen, nuestra secretaria general Arturo Escobar y al senador Peña, que también lo batallaron. Y mi amigo, de veras, nuestro amigo Sergio Gutiérrez, muchas gracias. Este triunfo es de México. Este triunfo fortalece a la cuarta transformación. Muchas gracias. Muchas gracias maestra. Vamos a darle la palabra ahora a la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la presencia de los medios de comunicación y a nuestros aliados, compañeros de Morena, del Partido del Trabajo. Agradezco la presencia de mi compañero y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, Arturo Escobar. Muchas gracias. Inicio mi participación agradeciendo enormemente a la ciudadanía, mujeres y hombres que el pasado 6 de junio depositaron su confianza en nosotros. Eso nos motiva a trabajar y a seguir cumpliendo nuestros compromisos. La jornada electoral del domingo pasado nos da muestra de que la verdadera democracia se construye todos los días, pero siempre respetando las minorías, las diferentes formas de pensar, pero sobre todo con la inclusión de todos los sectores. Somos y seremos aliados del actual gobierno. Por los acuerdos, por un país mejor, yo creo que no están a discusión. Y condiciones sobre todo en todos los rubros en los que trabajaremos juntos, deben estar por encima de cualquier interés. Debemos de tener presente siempre que el bienestar es y genera, sin lugar a dudas, y debe de ser el compromiso para trabajar por todos. Para generar ese bienestar del que hablamos para nosotros es muy importante el medio ambiente. Y es primordial para ello que nuestra agenda ambiental y social sea de alta importancia. Es por eso para lo cual habremos de trabajar y cumplir principalmente nuestras propuestas, las cuales hicimos llegar en toda esta jornada. Como lo comentamos, en todos los ámbitos, la producción y distribución de medicamentos y la creación de ellos a través del Estado es prioritario. La creación de un seguro de desempleo para aquellos que lo necesitan en momentos como lo vimos en los temas de la pandemia. Garantizar la seguridad de todos los usuarios de transporte público y trabajaremos, y será un tema muy importante para nosotros, la erradicación de la violencia de las mujeres. Con un grupo parlamentario que aumentó y que tenemos que recalcarlo considerablemente del Partido Verde y sobre todo nuestra segunda gobernatura, como lo es el Estado de San Luis Potosí, vamos a trabajar de manera coordinada con el Presidente de la República, con nuestros aliados de Morena y del Partido del Trabajo. Por un México más incluyente y buscando en todo momento la desigualdad que vaya erradicándose. Por una transformación que garantice sobre todo un mejor futuro para todos. Yo creo que nuestro país bien lo vale y es momento de la unión y de trabajar en conjunto por ello. Al día de hoy podemos decir que ganaron las mujeres y hombres valientes y trabajadores de este gran país. Que ganaron los jóvenes, que ganaron los adultos mayores, pero sobre todo ganaron todos aquellos que desean que haya un cambio en materia ambiental y que se siga trabajando como el Partido Verde lo ha sido haciendo durante todos estos años. Es importante decir que en esos aspectos sociales y primordiales de nuestro país, ganó el ánimo sobre todo de un mejor México. Quiero agradecer y saludo también a todas y todos nuestros candidatos, a los equipos de campaña del Partido Verde, a la gran familia y a todas las personas que tuvimos la oportunidad de ir conociendo y de ir incorporando a este gran proyecto. Muchas gracias por su dedicación, su entrega, pero sobre todo muchas gracias por el gran trabajo que ha quedado demostrado, que son el principal factor y el principal motor que llevó a esta gran alianza, a estos muy buenos resultados. Hoy tenemos sin duda un gran reto. Es el reto de trabajar, es el reto de responder ante las acciones, sobre todo en la gran confianza que nos han brindado todas y cada uno de los mexicanos. Lo haremos con la dedicación con la que le hicimos estos compromisos en la campaña. Lo haremos con un gran esfuerzo para dar lo mejor de nosotros, con acuerdos y sobre todo con coordinación. Lo haremos y lo necesario que se tenga que hacer para cumplir las expectativas que se han puesto en nosotros, pero sobre todo lo haremos por un México y todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Le vamos a pedir ahora a nuestro querido amigo, dirigente del Partido del Trabajo, el profe Alberto Anaya, que nos diga unas palabras, por favor. Pues agradecer la presencia de todos ustedes. Queremos decirles que estamos no contentos, muy contentos. Y estamos muy contentos porque fracasó la intentona de la derecha de frenar las transformaciones que representa el gobierno de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. La cuarta transformación va. La cuarta transformación sigue. La cuarta transformación continúa porque la mayoría que se conquistó en la Cámara de Diputados garantiza que el presupuesto efectivamente esté dirigido a la gente más necesitada, a las necesidades más prioritarias de este país, para que de nueva cuenta retomemos el crecimiento económico en un ambiente de paz y estabilidad social. Queremos decir que eso lo garantiza la política económica y social que implementa nuestro señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que estamos no contentos, muy contentos. Queremos reconocer a la ciudadanía, a todos aquellos que salieron este 6 de junio a votar a favor de que la cuarta transformación en este país continuara. Queremos agradecer a funcionarios de casilla, representantes de casilla, a las autoridades, porque todos contribuyeron a que fuera una jornada pacífica. Y después de los resultados electorales del 6 de junio, el país sigue en paz y en marcha. Nuestro presidente, su política económica garantiza un marco de estabilidad, un marco macroeconómico que permite que no se tenga inseguridades ni tampoco incertidumbres. Hacemos un llamado al empresariado para que tome en cuenta que nuestro presidente mantiene la estabilidad macroeconómica para garantizar que las inversiones sigan fluyendo. Se retoma de nueva cuenta el camino del desarrollo. En este año esperamos una recuperación entre 6 y 7 por ciento. Y así habremos de continuar los demás años de esta administración. Equilibrio presupuestal, inflación baja, presupuestos dirigidos a atender las necesidades sociales más imperantes. Un dólar que va a la baja, una reserva monetaria de 194 mil millones de dólares y una línea de crédito de 100 mil millones de dólares adicionales garantizan que nuestra moneda y la economía continúe marchando. Tenemos también un crecimiento de la bolsa. Se recibió en 133 mil puntos y hoy tenemos ya 51 mil puntos en el crecimiento de la bolsa, en el índice de pesos y cotizaciones. Tenemos también un petróleo a la alza. Estamos ya en la mezcla con 62 dólares el barril, pero también ha estado creciendo de manera muy importante las remesas de nuestros paisanos. Todo eso, aparte de que ya la estamos tomando ya la normalidad debido a la exitosa política de salud implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación del licenciado Andrés Manuel López Obrador que prácticamente tiene como propósito que para octubre la mayoría de los mexicanos de 18 años en adelante estemos vacunados y eso va a garantizar que nuestras actividades regresen a la normalidad. en el aspecto educativo en el aspecto de salud en el aspecto laboral en el aspecto social en el aspecto de la recreación del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el aspecto de la cultura todo eso va a permitir que esa política de salud implementada por la Cuarta Transformación logre ese propósito. En ese sentido pues queremos decirles que estamos no contentos muy contentos porque se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados con 280 diputados que nos garantiza la aprobación y modificaciones legales y en acuerdos políticos si fuera necesario la Constitución va a poder ser también modificada en función de la fuerza que alcanzamos los partidos que participamos en esta coalición. queremos también decirles que estamos nosotros también contentos porque se ganaron de las 15 gubernaturas 12 el triunfo es muy contundente el pueblo mexicano votó y votó a favor de Andrés Manuel López El Salvador y de la Cuarta Transformación Muchas gracias Muchas gracias Profe Anaya gracias por su asistencia pero primero decir quienes estamos aquí esta es una alianza en favor de los intereses del pueblo de México no es una alianza que se haya construido en función de una coyuntura electoral quienes estamos aquí quienes están aquí han demostrado una gran coincidencia y la edad con el proyecto de la Cuarta Transformación está terminando la legislatura que se convirtió en la legislatura constituyente de la Cuarta Transformación la alianza que hicimos con el Partido del Trabajo con el Partido Encuentro Social con el Partido Verde ha hecho posible uno de los periodos legislativos más fructíferos en la historia de nuestro país y a diferencia de lo que ocurría cuando tenían la mayoría los partidos de la mafia de la corrupción ahora se legisla en favor del pueblo de México se modificó la constitución para eliminar el fuero presidencial para terminar con la impunidad se modificó la constitución para terminar con esa facultad perversa que tenía el presidente de la república de decidir quién pagaba impuestos y quién no esa facultad que permitió esta simbiosis entre el poder político y el poder económico se modificó la constitución para darle más poder al pueblo con la revocación de mandato con la consulta popular se modificó la constitución para echar abajo la mal llamada reforma educativa y tener un nuevo artículo prácticamente no tercero constitucional se modificó la constitución para darle a nuestro país una policía de dimensión nacional para poder enfrentar a la delincuencia la creación de la guardia nacional se modificó la constitución también para dar un salto el más importante desde la constitución del 17 en materia social el artículo cuarto para incorporar los programas del bienestar como derechos establecidos en la constitución el derecho a la pensión de los adultos mayores el derecho a las becas de los niños las niñas los jóvenes el derecho a los apoyos para las personas con discapacidad y el derecho a la salud para todas y todas para que deje de ser un privilegio de unos cuantos y que todas y todos tengamos acceso a la salud incluyendo medicamentos gratuitos de eso se trata la cuarta transformación y ese fue el motivo fundamental de esta alianza que el pueblo de México nos dio su confianza el pasado 6 de junio tenemos un triunfo contundente la derecha y los partidos de la mafia de la corrupción hasta en sus derrotas mienten hay una manera hipócrita de celebrar por parte de ellos pues la tunda que le dio la gente porque fracasaron en su intento de descarrir a la cuarta transformación se quitaron la máscara se unieron en una alianza reconociendo que esa unión no es ideológica es una defensa de los intereses que ellos procuran se unieron porque extrañan los moches en la cámara de diputados extrañan los etiquetados extrañan la robadera de siempre pero fracasaron en su intento tenemos nuevamente la mayoría y vamos a darles algunos datos alguna numeralia de estos triunfos antes de esta elección Morena gobernaba al 28.23 por ciento de la población del país 35 millones y medio de mexicanos ahora gracias al voto masivo por esta coalición seis de cada diez mexicanos vivirán en un estado gobernado por nuestro movimiento o por los aliados de nuestro movimiento y de la cuarta transformación 61 millones de mexicanos sin duda se confirma que Morena y esta coalición es la principal fuerza política de nuestro país a los once estados que se ganaron pues hay que sumarle los siete que ya gobernábamos para hacer un total de 17 más San Luis que es un gobierno ganado por nuestros aliados serán 18 gobiernos estatales que están en favor de la cuarta transformación también mantuvimos la mayoría con 280 diputados hay un falso discurso de la oposición diciendo que fracasamos en ganar la mayoría calificada la mayoría calificada ni siquiera se puede ganar porque lo prohíbe la constitución la mayoría calificada siempre se construye con alianzas ya en la cámara en el ejercicio legislativo como la construimos en la legislatura que termina para modificar la constitución en distintos temas y reconocer que distintas fuerzas políticas nos apoyaron en algunas de las reformas por ejemplo la guardia nacional contamos con el apoyo del PRI con el apoyo del PAN la reforma educativa con el apoyo del PRI en otros no nos quisieron acompañar como la eliminación del fuero o como la derecha se negó a aprobar los derechos sociales en el artículo cuarto la pensión para los adultos mayores las becas para los niños las niñas los jóvenes ahí la derecha no nos quiso acompañar pero es parte del ejercicio legislativo hay que agradecer a la gente que 5 de cada 10 mexicanos salieron a votar este pasado 6 de junio también decirles que pues le metimos zapato en la elección de diputados federales en Baja California en Baja California Sur en Campeche Morelos Nayarit Oaxaca Quintana Roo Sinaloa Sonora Tabasco y Tlaxcala si les ganamos todos los distritos federales que estaban en disputa también en los gobiernos de los estados vamos a un recuento teníamos 7 estados y hay que sumarle 11 más por lo tanto vamos a tener 18 a Baja California a la Ciudad de México Chiapas Morelo Puebla Tabasco y Veracruz hay que sumarles Baja California Sur Campeche Colima Guerrero Michoacán Nayarit Sinaloa Sonora Tlaxcala Zacatecas y San Luis que obtuvo el PT y el Partido Verde además la gente demostró que tiene memoria que no se les olvida lo que le han hecho el PRI y el PAN a las y los mexicanos en gobernaturas al PRI le ganamos 7-0 al PAN le ganamos 2-0 y al PRD pues arrasamos en el único gobierno que les quedaba entonces está claro el resultado nos da mucho gusto también que de los 11 estados que ganamos 5 van a estar encabezados por mujeres lo cual refleja el interés y compromiso que tiene Morena con las mujeres con abrir espacios políticos para la participación de las mujeres y que las puedan hacer además ejercer libres de violencia mientras más mujeres participen en política mejor le va a ir a nuestro país son 5 estados Marina del Pilar en Baja California Laida Sanzores en Campeche Indira Vizcaíno en Colima Evelyn Salgado en Guerrero y Lorena Cuellar en Tlaxcala además en Colima es la primera vez que pierde el PRI se terminan con casi 100 años de gobiernos PRIistas en Baja California y Guerrero será la primera vez que gobierne una mujer y en Campeche pues es también la primera vez que se va a gobernar por un partido diferente al PRI en Sonora nunca había gobernado tampoco la izquierda también tenemos más de las capitales que estuvieron en disputa ganamos 13 y ganamos 658 municipios en total un crecimiento de un 30% en comparación con lo que habíamos ganado en 2018 es decir ganamos más municipios que los de 2018 ¿qué otras cosas les tengo? ah ganamos 18 la mayoría en 18 congresos estatales que sumado a la mayoría que tenemos en Quintana Roo tenemos 19 congresos estatales en donde tenemos mayoría ¿qué celebran los de la mafia de la corrupción? pues ahí les va yo no sé qué partido vieron no sé qué datos les dieron pero perdieron 13 de 15 gobernaturas 16 de las 29 capitales del país 191 de los distritos electorales federales y 19 de 30 congresos locales que sigan celebrando nosotros estamos celebrando con el pueblo de México que nos refrendó su confianza para fortalecer a la cuarta transformación estamos más unidos que nunca quiero agradecer públicamente al partido del trabajo al profe Alberto Anaya por su compromiso lealtad con el proyecto de la cuarta transformación agradecer por supuesto también al partido verde que no es una alianza electoral nos demostró con sus votos en la cámara de diputados y en la cámara de sanadores que están en favor del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y agradecerle también a fuerza turquesa la maestra Sonia Rincón porque han reconocido algo que es evidente este es el presidente de los maestros y por lo tanto el magisterio nacional está con el proyecto de la cuarta transformación de una vez les decimos para que no le extraña a nadie para qué queremos esta mayoría esta mayoría es la mayoría del pueblo representamos al pueblo de México de manera legítima porque es un triunfo por la vía democrática y queremos esta mayoría para seguir defendiendo los intereses del pueblo está garantizado el presupuesto de las pensiones de los adultos mayores no sólo lo que tenemos ahora se va a cumplir el compromiso de llevarla a seis mil pesos de manera paulatina hasta el dos mil veinticuatro se garantiza el presupuesto de las becas de los niñas de los niños las becas para los jóvenes la transición del sector salud para que haya servicios de calidad gratuitos para todas y todos los mexicanos los apoyos para las personas con discapacidad se mantendrá la inversión en obras tan importantes para nuestro país y su desarrollo como el tren maya el corredor transísmico que es un proyecto que va a impactar en el comercio global la refinería dos bocas que nos va a quitar o disminuir la dependencia de la importación de energéticos seguimos comprometidos a que no se incrementen los precios de los energéticos a que no se incrementen los impuestos a que no se endeude el país a que siga la recuperación histórica del salario mínimo a seguir fortaleciendo las relaciones comerciales con el mundo a seguir trabajando para garantizar la paz y que esa paz sea fruto de la justicia a que se respeten también los derechos de las mujeres y terminar con la violencia política de género y todo tipo de violencias en contra de las mujeres y por supuesto no se nos olvida a luchar todos los días por erradicar la corrupción la decisión del 6 de junio fue muy clara había dos opciones para el pueblo de México continuar con la transformación o que regresaran los corruptos de siempre el pueblo de México ha decidido que la transformación va y aquí estamos en unidad en la defensa de este proyecto histórico que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos la mayoría y es la mayoría del pueblo de México muchas gracias amigos y amigas me despido de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal y sobre todo compártela porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que están haciendo los diputados de la coalición juntos haremos historia amigos y amigas nos vemos en el próximo video